Yo te voy a amar, aunque pase el tiempo, te abrazaré a cada momento. Te voy a amar, toda mi vida. Yo te voy a amar, con toda mi fuerza, con bañazón, cuando haya tormenta. Te voy a amar, hasta el final. Yo te voy a amar. ¡Hey! Yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Te voy a amar. Ay, qué bueno que te dejaron pasar. Quería verte. Me hicieron una excepción por ser tu hijo. ¿Y cómo supiste que estaba acá? Caco me avisó. ¿Por qué no me llamaste? Porque pensé que estabas enojado conmigo. Y como dijiste que no te interesaba saber lo que me pudiera pasar, no te quise molestar. Eres mi mamá, eres mi mamá. Ya, no sé si estaba enojado, ¿por qué? Porque pensé que lo había escogido a ellos. Pero o sea, es tu hijo, es a mí, ¿a quién tiene que avisarle si te pasa algo a mí? ¿Por qué sigue pasando esa tontera? ¿Cómo voy a elegir entre ellos y tú? Ellos son una bonita familia, buenas personas. Pero tú eres mi hijo. Eres la persona que más quiero en el mundo. ¿Cómo se puede comparar? ¿Cómo puede pensar tanta tontería? Eres lo que yo más quiero, te he subido. ¿Por qué piensas tú a esa tontería? Bueno, lo pienso, mamá, lo pienso, lo pienso. Que no lo puedo evitar, no lo puedo evitar sentir. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no te parí. Pero eres sangre de mi sangre. Y si tuviera que elegir a alguien, te elegiría a ti una y mil veces. Tú lo sabes, ¿verdad? Yo lo sé. Pásame la cartera. Ahí está. ¿Qué? La cartera, mamá. ¿Acá? Sí, tengo algo para ti. ¿Qué? Un regalo. Ayúdame un poquito, me duele mucho. ¿Qué hago? ¿Qué quieres sacar? La pijetera. ¿Ah? Como si no supiera cuál es la pijetera. ¿Cuántas veces me has sacado? Ya. Sí. ¿Qué estás sacando, mujer? Están para ti. Eres tú. Y tu mamá. ¿A qué te refieres? ¿Qué te refieres con qué la Susana manipula al Simón? ¿No cacho? No, pues eso. Mira, es que el Simón dice que está súper enamorado de la Susana. Pero yo estoy convencida de que es pura calentura. Ya, pero, pero, ¿qué cosas hace que lo manipulan? No entiendo. A ver, Pachi, mira. Las dos sabemos cómo es esta mina. Yo he aconsejado al Simón miles de veces, pero está como ciego. Como que cada vez que le hablo, se encapricha más con ella, ¿cachai? Sí, pues es que un cabrón chico templado es difícil de muer, pues. ¿Difícil que entienda? Sí, pues. Sobre todo si lo manipula como hombre, pues. ¿Cómo que lo manipula como hombre? ¿Qué? Jacinta, por favor, expláyate. ¿Qué me estáis diciendo? Le calientan la sopa, pues. Mira, yo creo que el Simón está convencido de que tarde o temprano va a pasar algo con la Susana. ¿Y qué dijeron los médicos? No me dieron muchos detalles, pero la vi tan frágil, Nicolás. Está... No está nada de bien. y solamente me dijeron que le van a hacer muchísimos exámenes, nada más. Bueno, voy a llamar a Emilio para que me informe. Sí, gracias. Y, Nicolás, quería pasar a la pieza de Rita para sacar unas ropas para llevarle al hospital. Sí, sí, por supuesto, pásalo, va. Permiso. Vamos, adelante. Gracias. Oye, pero es muy feo lo que me estáis diciendo. El Simón es menor de edad. Sí, pues sí sé. El Simón también lo sabe y la Susana también lo sabe. Pero... Ay, no sé. No escucha, ¿cachai? No escucha palabras. Yo le he dicho en todos los tonos que pare y consuelo... No, no, está bien, está bien. Pero igual me preocupa, papá. Sí, ya, pero está bueno que me hayas contado porque así yo veo cómo administro la información y trato de ayudar. Si te gustó, no es muy fea. Ya, pero no le digas que yo te conté porque si no... O si no me contaría nada más... Ya, vos, casitas, yo jamás te voy a echar al agua como se te ocurre. Te doy gracias. No. Sabía que había escuchado tú, bolita. Ay, las primas. Ya. Mamá, las dejo para que saquen el tejido las dos. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Por qué no me avisaste que venía? Eh, no, que tu mamá me había llamado. Pero, mira, ya que estoy aquí, hay algo que tengo que contarte. ¿Qué? Listo, Rafa, ya. Ay, ¿qué tal? Aquí vas a dormir tú mientras tanto. ¿Te parece? ¿Te gusta? ¿No? Bueno. Ya. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ven, mira. Toma asiento. Mira, Rafa, yo... Yo sé que esta situación es difícil para los dos. ¿Ya? Pero yo quiero tratar de... de poder entenderme contigo. Estamos los dos, solos, así que tenemos que apoyarnos. ¿No crees tú? ¿Te gustan las películas? Sí. ¿Sí? Te propongo algo. Podemos ver una película en mi computador, mientras tanto yo te preparo una comidita que te guste solo a ti. Algo sin carne, sin gluten, sin lactosa. ¿Te parece la... no sé, a ver una... tortilla de acelga? Es mi favorita. ¿Es tu favorita? Te advierto que a mí me quedan increíbles. ¿Ya? ¿Qué película querés ver? ¿Una de monito? No, me gustaría ver mi película favorita. ¿Y cuál es tu película favorita? Rápido y Furioso. ¿Rápido y Furioso? También es mi película favorita. Ya, mira, mientras tanto tú la vas a buscar en el computador que está aquí en el escritorio en una carpeta que dice películas y yo te voy a ir a preparar la tortilla de acelga. ¿Vale? ¡Eso! Ya. ¡Vuelvo enseguida! ¿Todo bien? Todo bien, mamá, pero ¿cuándo me vas a venir a buscar? Pronto, mi amor. Pronto vamos a estar todos juntos. Esa foto la saqué yo. Es la única tuya y de tu mamá. Hasta ahora. mira, hijo, mira a la Gladys. Ver lo triste que está. Ella nunca te quiso entregar. Nunca. Pero lo hizo. Tome. Tome. Tome, guárdalo usted ni se me va a perder. No. Mamá. Es para ti. Guárdala. Hazlo por mí. ¿Cuándo la dan de alta? No sé, hijo. No sé. ¿Sabes que yo estoy terminando los negocios que tenía de pendiente? Hice una reserva en un hotel. Ya. Y la próxima semana compro un pasaje para irme de viaje. ¿Te vas a ir? Sí. Contigo. Oye, mira, escúchame una cosa. Si tú te decides, yo compro un pasaje ahora mismo. Hago la reserva y nos vamos a buscar al mejor doctor del mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa? 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 Tranquila. Tranquila, tranquita, tranquila. Qué bueno que viniste. Te quería ver. Yo también. ¿Qué pasa? Oye, te amo. Yo también ¿Apareció tu papá? ¡Cállate! Sí, mira Mi mamá supo de él hace poco Pero no quiero darle mucha importancia Ya, pero ¿cuándo lo voy a conocer? ¿Nunca? No, Robo, no quiero tener lazos con él ¿Conocerlo como persona? Ya, a ver, para ¿Tu mamá te dijo quién era? Sí Ya, pues No, es que no quiero hablar del tema Mira, no quiero pensar que existe No quiero saber cómo es No quiero nada, ya, nunca, nada ¿Cómo nunca, Jacinta? Pero es que es un desconocido, porro ¿Y yo por qué voy a estar vinculado con alguien Que no he visto ni siquiera en pintura, ¿cachai? Es que obvio que no vas a estar vinculado con alguien Que no quieres conocer, potontona Ya, pero Yo no sé lo que es tener un papá, porro No sé cómo tratarlo, ¿cachai? No sé si decirle La digo ¿Papá? Ya Ya, tranquila Ya, perdóname, ¿ya? Lo que tienes es miedo, ¿cierto? Sí Sí No sé, estoy confundida Algo es que Nunca pensé que este momento iba a llegar Ya Ay, qué buena esta película Mira, Rafa, justo esta es la parte Él, mira, mira 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo? ¿Puedo dormir contigo hoy día? A ver... Tic-tac, tic-tac, tic-tac... Sí. La Rafaela está quedando donde mi papá. Sí, tu papá me lo dijo. Lo que pasa es que la mamá de la Rafaela está ocupada. ¿Mi papá va a querer a la Rafaela más que a mí? ¡No! ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Pero ahora yo vivo lejos. ¿De tu papá? Sí. No, no. Para tu papá y para mí, tú y tu hermana, son lo más importante. Y eso va a ser así, siempre. Te amamos. Pero con todo el corazón. Por acá. Un abrazo. No. 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 No tenga miedo. No miedo. ¿Ya? ¿Todo el corazón? ¿Todo el corazón? No. 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 La luchita a veces se queda pegada en la sábana. En cambio, yo estoy trabajando hace rato. Ya mandé a sus nietos al colegio desayunaditos. ¿Qué le parece? ¡Qué bien! ¡Qué eficiencia! Sí, es que me gusta el trabajo. Además, es un trato que tengo con mi hermana. Yo los voy a apoyar a ustedes todo lo que esté en mi mano. Yo te agradezco mucho que estés con nosotras. No hay nada que agradecer. Me gusta el trabajo. Además que una mano, lava la otra. Y las dos, lavan la cara. ¿Te cito? Sí, por fa. Ya. Voy a buscar a Caco. Sí, por favor. Voy a traer los huevitos después. Buen día, don Renca a Caco. Bien, usted. ¿Y su niñito? Marco, madrugó. Sí. Me levantaba las gallinas. Es que... Tampoco es tan temprano, ¿no? He venido porque quiero mostrar algo importante. ¿Ah, sí? ¿Qué será? ¿Qué es eso? Es mi pasaje al Perú. Le he puesto fecha. Ay, mi amor, ya. ¿Te traje un tecito? A ver si se te pasa. ¿Cómo te fuiste a resfriar, mi amor? ¿Qué pasó? Yo creo que fue anoche cuando fui a ver a mi madrina. Pero nada es poquito. Así se me va a pasar el tiro. Igual no creo que vayas al colegio, ¿ya? Te vas a quedar acá conmigo para que regaló niemos. Toda la tarde. Está rica la agüita. ¿Es uno de tus alumnos? ¿Por qué yo me puedo ir para dentro? No, no, no. Sí, suspendí todas las clases. Así que no sé quién es. Qué raro. Hola, tuya. Ramiro. Pachi, qué sorpresa. Pachi. Sí. Está cerrado. Mejor, mejor que no haya gente porque tengo que hablar contigo algo más o menos delicado. No sé qué podríamos hablar tú y yo. Del Simón. Sé perfectamente lo que estás haciendo con él y te advierto ahora que no te lo voy a permitir. Ya, pues, viejito, sale de una vez por todas. ¿Qué? ¿Te traigo una tijera, Caco? Oye, apúrate que se van a enfiar los huevos que te hizo la Gladys. ¿Qué pasó tanto rato metido en el fallo y esa cara llena de risa que hay? Es que mira, es una tontera, pero... Pásame tu mano. ¿Qué? Pásame tu mano. Mira. ¿Qué pasa? Está saliendo pelo, saliendo pelo. Increíble, me está saliendo pelo. Pero, ¿será que me estoy mejorando? Rita, buenos días. Aquí están sus exámenes. ¿Están bastante? ¿Rita, me escucha? Rita, despierte. Necesito hablar con usted un momento. ¿Rita? 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 ¡Rita! ¡Efentera! ¡Ayude! ¡Ayude! ¿Sabes qué? Desde que me diagnosticaron no he tenido muy buenas noticias, pero esto me sube un poco el ánimo, me hace sentir bien. Está muy bien, Caco, pero de todas maneras hay que consultarle a Emilio. Sí, por supuesto, yo sé que no me voy a mejorar, pero es importante el sentir de que uno está mejor, ¿no? Que te sale pelo. Sí, me encanta, me encanta verte así de buen ánimo, hace tiempo que no te veía así. Sí, es verdad. Ah, ¿sabes qué? Es increíble, pero primera vez que siento que el cáncer está retrocediendo. ¿En serio? Te voy a contarle a mi hijo. No, pero si fuera a un colegio y le da así. ¡Álvaro está aquí! ¡Álvaro! 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 ¡Ven, ven, apúrate! ¡Ven, ven, ven! Es que tu viejo amaneció de súper buen ánimo porque le va saliendo pelo. Mira, mira, mira. ¿Cómo eso era? ¡Me está saliendo pelo! ¿Me está saliendo pelo? Sí. ¡Viejo, te está saliendo pelo! ¡Ay, pelado lindo! A ver. Bueno, no está parte, pero acá por lo menos. Tengo entendido que el restaurante de tu familia cerró. Así que si tienes tanto tiempo para andar hablando supideces, es cosa tuya, ¿ya? Pero yo tengo que trabajar mucho. Vos no me vas a dejar hablando sola, ¿me escuchaste? Oye, un poco más de cuidado. Estás en mi galería, no puedes tratarme como tú quieras. Está lleno de cámaras. Y en cualquier momento llegan los guardias. Mira, una cosa es que tú estés loca en la cabeza. Me da lo mismo. Pero no te voy a permitir que arrastre al Simón en esto porque él es un cabro chico. Es que no sé de qué estás hablando. Simón para mí es como un hijo. Bueno, tú no eres como una madre para él. Él está muy confundido. Tú lo estás confundiendo. Lo estás haciendo a propósito, loca de patio. Aquí la única loca de patio eres tú. Que vienes a hacer un escándalo a mí galería después de que mataste a mi hijo. Por favor. Sí, sí. A mí no se me olvida que tú mataste a mi hijo, que lo perdí porque tú me atropellaste. Fue un accidente. Ya te lo he dicho en todos los tonos. Accidente o a propósito da lo mismo. El punto es que desde que apareciste en mi vida que he comenzado a perder todo lo que quería. Como te lo dije el primer día que te vi, acá tienes una enemiga y la vas a tener para siempre. ¿Ya? Entonces reconoces que estás manipulando a Simón para ponerlo en mi contra. Ya, vos. No soy tan mujercida. ¿Ah? Aquí en tu galería. Reconócelo. Hola. Buenos días. ¿Todo bien? Pasa. Gracias. Sí, estábamos, de hecho, íbamos a tomar desayuno con la cocinta. ¿Y eso es una invitación o una indirecta para que me vaya? ¿Por qué esa caerita, mi sueñito? ¿Ale que sí por mí? No, sí, sí, sí me alegro por usted. Lo que pasa es que siento que es muy luego para irse. O sea, no falta nada para el fin de mes. No, no. A la firme es la fecha perfecta. Por eso he venido a hablar con los dones caquitos. Ah, es que Nicolás fue a ver si Caco quiere tomar desayuno. Es que he estado pensando en la posibilidad de que me caiga un finiquito. Me he gastado todos los soles en el pasaje del Perú y me he quedado bien misión. No me quiero ir así. Quiero ver si he rascado algo. Claro. Ah, disculpe. Sí, conteste. Ah, sí, tengo que contestar. Es el doctor de mi hermana. ¿Aló? Sí, sí, soy yo. ¿La Rita? ¿Qué? Tenemos que llamar al Simón, a la Mili. Hay que celebrar con ellos. ¿Qué te dije que se fueron al colegio? Bueno, da lo mismo. El colegio no es tan importante. Podemos celebrarlo, ¿no? Pero está perfectilado. Está bien, está bien. Yo no sabía si estaba viviendo los sueños. Era realidad. Está mucho más llego así. Escuchen, escuchen bien esto. No es un sueño. Esto es verdad. Es verdad. Ya, oye, voy a llamar a la... A Pachi. Voy a llamar a la Pachi. Si la Pachi viene en camino... No, 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 la quiero llamar. La quiero llamar ahora. Yo no voy a reconocer nada. Bueno. Allá tú. Me basta con que sepas que te voy a estar vigilando, guacha. Y que si llego a ver que le estáis haciendo daño al Simón o a cualquier persona de la familia del Caco, te vas a encontrar conmigo. Yo quiero esa familia como si fuera mi propia familia. Bueno, los perdiste. Los perdiste solita. Y afortunadamente ahora me tienen a mí. Me tienen para acompañarlos en el duro proceso que están viviendo, pero también para cuidarlos, guacha. Para protegerlos. ¿A ti no te bastó con quitarme a Caco? También tuviste que quitarme a los hijos de Caco y a mi propio hijo. Es que a esa gente yo la quiero. Caco. Hola, Pache. Es que... Es que me... Me estoy mejorando. Me está saliendo pelo. ¿En serio? Cacinta, ¿por qué no te vas a la pieza? Por favor. No. Cacinta, soy tu mamá en mi caso, ¿ya? Eh... Perdón, yo lo último que quiero es incomodar. Es que estás incomodando. Ah. Perdona que sea tan maleducada, pero yo no... Perdona, pero yo no estoy acostumbrada a recibir visitas así, sí. Tan temprano. Sí, lo que pasa es que fui a ver a la hija del Caco y cuando llegué me di cuenta que hoy día no es sábado, es viernes. Así que ella estaba en el colegio, pero bueno, como ya estaba por acá, pensé en pasar a verte. ¿Fue muy mala idea? Sí, fue mala idea. Ah, sí. Ya, córtala. Ya, yo me voy a la pieza. Perdón, interrumpí algo muy importante. ¿Qué pasa tú y yo? ¿Por qué me estás mirando así? ¿Por qué? ¿Qué pasa, es Caco? ¿Qué te dice? Es que, ¿sabes que estoy en un lugar con mala señal? ¿Te llaman un ratito? ¿Dónde estás? Nada, te... Cuando termine te llamo. ¿Te parece? Perdón, es que estoy tan emocionado que quería contarte porque es importante. No, sí, está bien, corazón. Yo también estoy feliz. Termino acá y me voy volando para la casa para que celebremos, ¿ya? Bueno, qué raro. Estás como... No sé, estás un poquito rara, parece, ¿no? No. Sí, todo bien. Voy para allá. Te amo. Bueno, entonces... Ah, por favor, te voy a desayuno. Sí, sí. ¿Vamos bien? Sí, bien, bien, bien. Muy bien. Mi señorito. Si quieres llorar, llores. Marco, qué bueno tenerte acá tan temprano, hombre. Que en madruga yo le ayudo. Tenemos los mejores colaboradores, hijo. Gladys, perdona que hayamos llegado un poco tarde, pero es que le dije a mi Vaya y a mi hijo una de las cosas más importantes que me he hecho en mi vida. Caco. Gladys, ¿qué pasa? Es mi hermana, la Rita. Llamó al doctor y... Y esta inconsciente no reacciona. Cuando se empezó a tener en cuenta en un país. ¿Qué pasa? Es mi hermana, laouver de 소�ases a noche. Es de la primera. Antes deỏ, la Oberde y la laoe y la perole. O Ro Contatoire. Subtitulado. Chau. Et.